Muy buenas tardes al señor ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señor gobernador del Estado de Irroelarán del Sur, José Saltori, representante del Estado de Goyas, representante del Estado de Santa Catarina, representante de la Embajada de Brasil en el país, señor gobernador de la provincia de Chaco, de Misiones, de Tucumán, de Mendoza, representante de la Cansequería Argentina, señores ejecutadores provinciales, señores intendentes, señor gobernador, presidente de la Cámara de Diputados, miembros del Poder Ejecutivo, rectora de la Universidad Nacional Nordeste, cónsules, vicecónsules, señoras y señores. En primer lugar, en nombre del pueblo de provincia de Corrientes, quiero dar la más cálida bienvenida a cada uno de los representantes del Brasil y de nuestro país, a los gobernadores amigos, por estar aquí en Corrientes, al Ministro del Interior, por habernos elegido para poder llevar a cabo esta reunión que tiene una gran trascendencia. Aquí estamos hablando de una integración verdadera, real, que supera muchas veces las cuestiones más profundas de fondo, que son las relaciones de Estado Nacional-Estado Nacional. Nuestros pueblos, que son vecinos, tenemos las problemáticas comunes, tenemos necesidades comunes, tenemos las ganas de integrarnos mucho más fácil, dejando de lado la burocracia existente, las provincias de Corrientes y Misiones son las que más necesitamos integrarnos a los Estados Amigos de Brasil, necesitamos tener más conexiones físicas, necesitamos tener puentes que nos puedan unir, no sólo comercialmente, sino, lo más importante, culturalmente, educacionalmente. y para eso creo que este evento es importante para seguir afirmando este camino que venimos transitando desde hace muchos años y que es necesario potenciar ahora, después de este nuevo lanzamiento que se hizo allá por el mes de febrero entre el Presidente de Argentina y el Presidente de Brasil. Las problemáticas como provincias que tenemos son muchas, nosotros desde nuestra provincia necesitamos esa verdadera integración al Estado de Río Grande del Sur, en donde gran parte de nuestra producción agrícola y de arroz tiene un mercado captivo, en donde se necesita tener puentes ya sea Alvear y Itaquí, algo que venimos de hace muchos años gestionando, un nuevo puente en la segunda banda del país, Uruguayana, Paso de los Libres. Hay zonas en donde esa integración cultural es muy fuerte y eso nos permite, entonces, tener la esperanza de que los gobiernos nacionales en el tiempo vayan acompañando estas demandas y estas necesidades que tenemos en las cuales no sólo San Pablo, Buenos Aires, sino también Mendoza, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, somos parte integrante del Mercosur. Hace muchos años que venimos regando por esto y bueno, las vicisitudes, a veces la falta de acompañamiento, tenemos un interés común reflotar aquel viejo proyecto energético de la represa de Garaví para generar más y mejor energía, tenemos, como decíamos, la necesidad de unirnos a través de más vías de comunicación y que la cultura, la cultura y la educación sean el norte, no sólo la cuestión comercial, porque, probablemente, más allá de que debemos estar unidos para ir al mundo a competir de la mejor manera posible, estas cuestiones territoriales, locales, en el tiempo van a permitir afianzar esa relación de países hermanos. Por eso, quiero darles la mano mejor de mi manera, decirles que Corrientes, igual que Misiones, fundamentalmente estamos ubicados en la zona estratégica del Mercosur y su visita aquí señor gobernador, señor miembro de Estados Vecinos del Brasil, nos llena de alegría porque también nos une la música. Usted, cuando hacemos nuestro festival de Chamamé, la cantidad de hermanos brasileños que vienen a nuestro festival tiene que ver con esa verdadera integración que va más allá de la cuestión económica y la cual creo que como seres humanos tenemos que valorar que era cultural. y creo que eso viene de hace muchos años y es lo que va a seguir existiendo por muchos años más, más allá de las cuestiones culturales que pudiesen existir en esta relación Argentina-Brasil, Argentina-Brasil-Almundo. Así que, bienvenido sea, que tengan una excelente estadía, que nos vuelvan a visitar y bueno, en este lugar que estamos es un teatro histórico y a título informativo dentro de poco vamos a ver correr esa cúpula que tiene que ver con lo que muchos hombres de corrientes hicieron grande a la cultura y la educación y pusieron a este teatro en el nivel que realmente se merece y por eso queríamos compartir con ustedes esta posibilidad. Muchas gracias, buen este día y los esperamos con abrazos abiertos. Gracias.